En este vídeo vamos a seguir estudiando los tipos abreviados y los tipos enumerados mezclándolos en el siguiente ejemplo. Nosotros hemos estudiado previamente como ejemplo de tipo abreviado las posiciones que eran pares de números enteros y también hemos estudiado como ejemplo de tipo enumerado el tipo direcciones con las cuatro direcciones que tenéis en el repositorio. Bien, lo que vamos a ver en este ejemplo es una mezcla de los dos y eso también lo hicimos, por eso lo decían, en hack. Mira, en hack habíamos definido el tipo de posiciones como un par de enteros, habíamos definido el tipo movimiento, que ahora le estamos llamando dirección, mov, con las cuatro direcciones, y podíamos definir una función, movimiento, que coge un tipo de movimiento, una posición y nos devuelve la posición. ¿Cómo? Hombre, como el tipo enumerado tiene cuatro constructores, pues una ecuación para cada uno de los cuatro constructores, izquierda, derecha, arriba y abajo. Aplicada en una posición, que es un par de números, si es a la izquierda, pues x menos 1 y, si es a la derecha, x más 1 y, si es hacia arriba, x y más 1, y si es hacia abajo, x y menos 1. Bueno, y también podemos definir una lista de, como argumento, una función sobre una lista de movimientos. Lo que quiero es, bueno, pues aplicarlo todo. Si estoy en la 2, 5 y aplico a la izquierda, me iría a la 1, 5, después arriba, pues me da la 1, 6. ¿Cómo se define? Pues por recursión. Si la lista es vacía, pues la posición se queda igual. Si no, pues tendrá un primer movimiento y una lista. Pues a la posición P le aplico el primer movimiento y a la nueva posición le aplico los restantes movimientos. Bueno, pues vamos a ver cómo se definen estas dos funciones, la función movimiento y movimiento en LEAN, y demostrar una propiedad para la función movimiento. Bueno, pues en resumen, en LEAN uso la abreviatura de posición, que ya hemos visto, uso el tipo enumerado de dirección, me pongo en el espacio de nombre para no tener lo que escribir. También voy a usar la definición de opuestas. Todo esto ya lo habíamos visto en los vídeos anteriores. Además, declaro opuestas como regla de simplificación, la definición de opuestas. Bueno, ¿cómo defino movimiento? Pues la definición es una traducción literal de la que habíamos visto en Haskell. Las cuatro ecuaciones, bueno, pues izquierda, derecha, arriba, abajo. Exactamente igual. Y por supuesto, puedo evaluar y cuál es la posición en la que se llega moviéndose una posición hacia arriba a partir de la 2,5. Bueno, pues me devuelve la 2,6. Y con la lista, igual, en fin, como son pequeños detalles, en Haskell la lista de... se escribe entre corchetes con el tipo, una lista de objetos de un tipo, bueno. Y en LEAN, pues escribimos la palabra LIST en inglés, de la dirección. Bueno, y es la definición, definición por lo demás es exactamente lo mismo, por recursión en el primer argumento. Y también podemos evaluarla. Aquí no hay problema. Si estoy en el 2,5 primero a la izquierda y después arriba, pues termino en el 1,6. Bueno, pues vamos a demostrar una propiedad. La propiedad que vamos a demostrar es para cualquier dirección D existe una dirección D' tal que para cualquier posición P si primero aplico el movimiento un paso en la dirección D a partir del P, un paso en la dirección D y después en la nueva dirección le aplico el movimiento un paso en la dirección D', pues acabo en P. Bien, ¿cómo se demuestra? Bien, vamos a hacerlo. Primero, esto es lo que tengo que demostrar. Mirad que aunque yo aquí lo he puesto solo para todo D, LEAN pone para toda dirección. D' existe que ha determinado el tipo de cada uno. Bien, ¿cómo lo hacemos? Bien, como la fórmula una fórmula universal, digo, pues voy a introducir y entonces va a introducir una D y me quedará del existe hasta el final. Efectivamente. Ahora lo que tengo que demostrar es un existencial. Pues le voy a decir, usa, para este D' que tiene que demostrar que existe, la dirección opuesta de D. Cuando le diga que use, bueno, pues tendrá que demostrar esta propiedad, pero en lugar de D', pondrá la opuesta de D. Efectivamente. Mirad que aquí ha puesto opuesta de D, lo que pasa es que usa la notación punto. Y otra vez lo que tengo que demostrar es una fórmula existencial para todo P. Como yo sé que los P son pares, voy a usar el intro, pero además voy a usar el intro recursivo, el R intro. Y voy a decirle que ese P que existe va a ser el par X. Mirad que ahora en lugar del P pondrá el par X. Bien. Y esto es lo que tiene que demostrar. Tiene que demostrar que si coge el X le aplica el movimiento D y al resultado le aplica el movimiento de la opuesta de D, acaba en el X. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bien. Como el tipo D es un tipo enumerado, podemos hacerlo por caso. Voy a decir, lo quiero demostrar por caso en el tipo D. Bueno, pues me pone que hay que demostrar cuatro ecuaciones para la izquierda, derecha, arriba y abajo. Bueno, pues voy a hacer la primera demostración, además de aplicativa muy detallada. ¿Cómo demuestro esto? Pues empiezo en la parte izquierda y tengo que terminar en la derecha mediante una sucesión de igualdad. Vean, la primera igualdad. la izquierda el movimiento del X y a la izquierda me va a llevar al X menos 1 y ¿Cómo? Utilizando la definición de movimiento. Ahora, con la definición de opuesta, la opuesta de izquierda va a ser derecha. ¿Por qué? Simplificando, usando la definición de opuesta. Y el movimiento hacia la derecha a partir del punto X menos 1 y me va a llevar a la derecha y sumarle 1. Va a ser X menos 1 más 1 y otra vez. ¿Cómo? ¿Por qué? Aplicando la definición de opuesta. Y también por la regla de simplificación el X menos 1 más 1 es simplemente X. Y lo mismo que se ha hecho la demostración en este caso se puede hacer en el segundo veis que es lo mismo pero ahora el X más 1 y después menos 1 en el tercero y en el cuarto. Bien, pues ya tenemos nuestra primera demostración y ha sido muy detallada. Podemos empezar ahora a simplificar la demostración. ¿Cómo? Bien, tanto el movimiento como el opuesta lo he declarado reglas de simplificación. por tanto no hace falta que aquí indique movimiento ni hace falta que aquí indique opuesta. Luego puedo hacer la demostración mirad que esta es la misma pero no estoy poniendo con qué regla estoy simplificando en cada uno de los casos. Bien, esto ya queda un poco más simplificado pero lo podemos simplificar mal porque el indicar en cada caso que este va es el cálculo exacto pero si en cada paso lo único que estoy haciendo es simplificación esta regla la puedo simplificar más y en el primer caso mirad que aquí sería demuestra esto en realidad ¿qué voy a hacer? simplificación en el segundo demuestra la derecha por simplificación en la tercera siempre por simplificación bueno y esto decirle que en los cuatro casos aplique simplificación pues lo puedo poner todavía más corto diciendo el punticómez y en todos los casos ¿qué voy a hacer? pues en todos los casos lo que voy a hacer es aplicar simplificación bueno ya veis que la cuarta ha quedado bastante más reducida hay otra forma de hacerlo en lugar de utilizar tácticas y utilizar la táctica de casos bueno pues vamos a hacer la demostración la demostración declarativa bien pues entonces como esto es un para todo digo bueno pues supongamos sea de un elemento cualquiera y hay que demostrar entonces la propiedad y lo que tengo que demostrar es la propiedad existe ¿cómo? con la regla de introducción del existe y ese que existe ¿quién es? bueno pues lo voy a usar el opuesto de C con lo que al final lo que tengo que demostrar es el para todo D bueno voy a ir poniendo control C control G aquí ya está y esto es lo que tengo que demostrar tengo que demostrar que aquí tendría que demostrar después del existe bueno pues que para todo D el opuesta de opuesta de C es para cualquier P bueno entonces en lugar del P introduzco el XI y ahora lo que tengo que demostrar aquí lo tengo que si empiezo en XI le hago el movimiento D y después el movimiento opuesta de C pues al final está XI ¿y cómo lo voy a demostrar? pues lo voy a demostrar por casos sobre casos sobre D casos sobre D que es una dirección bueno pues mira que esto es bueno pues lo tengo que demostrar para la izquierda para la derecha para la derecha para arriba para abajo y entonces ya está y en cómo se demuestra en cada uno exactamente con el mismo cálculo que hicimos antes también aquí podremos simplificar podemos simplificar y quedarnos de esta forma en lugar de poner todos los detalles solo por simplificación con lo que también esto lo podemos simplificar porque como tantas veces hemos dicho lo de decir se demuestra from bueno pues esto lo puedo quitar y dejar simplemente la demostración que es por dirección por caso sobre D y el suponer X también lo puedo simplificar y me quedaría lambda X por último esto es suponer D también lo puedo simplificar me quedaría lambda D bueno una cosa que se me olvidó comentar en la segunda demostración cuando he quitado esto lo he podido quitar porque esto lo he podido quitar los nombres porque había declarado el opuesta como regla de simplificación ¿qué pasaría si no lo declaro? mira que ahora está la demostración todo está correcto está aquí en verde pero ¿qué pasa si no declaro opuesta como regla de simplificación? bueno pues sale un error y el error lo está dando aquí ¿por qué? porque no sabe cómo simplificar cómo pasar de opuesta de izquierda a derecha ¿veis? aquí me está diciendo que no sabe cómo dar ese paso bueno pues si lo declaro como simplificación ya está y también he declarado como simplificación como la definición de movimiento si esto no lo hubiese hecho mira que otra vez sale el error y el error sale el primer error aquí y aquí es que no sabe cómo que el movimiento de izquierda x y no sabe que eso me va a dar x menos 1 lo declaro como simplificación y ya está y ya tenemos la demostración correcta bien pues nada estas son las distintas demostraciones y con eso terminamos este vídeo y eso es todo por ahora